Música ¿Qué vas a hacer, idiota? ¡Idiota! ¿Ya te dejaste de bañar? ¿Yo? Este maldito Eso lo voy a subir, amigo ¿Tiene calzón o no? ¿Eh? ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Ya te vi! ¡No, ya, idiota! ¡Ya, ya me bañé un buen de veces! ¡Ya! ¡No te voy a echar nada! ¿Cómo? ¿No se tiene que salir algo? ¡Te estoy viendo! ¡Mamá! ¡No, ya, idiota! ¡Idiota! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¿Me estás oído? ¡No, no! ¡No has que mi celular, eh! ¡De calor! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! mi teléfono lo voy a subir a ver qué pasa y seguramente esta broma me va a matar vamos a ver qué pasa ya está subido ya todos lo pueden ver ya está público me va a matar en serio esto ya es otro nivel de bromas en serio cuando me la regrese me la va a regresar muy feo espero que no pase nada malo que me gustaron ver ahorita en pantalla pues ya la subí espero que no pase nada malo fíjate tu canal fíjate tu canal fíjate tu canal para que dejas la cuenta en mi teléfono a mí me interesa el teléfono ah 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 ha ah ah Para ser pero en otro comentario ya, ese dressing cada vez más creativo es la venganza de lo que te hizo mientras te bañabas, uy si, se ve muy creíble no manches wey tiene que ponerle ese reléfono eh, a ver si ya me la sigo jugando mucho no lo vas a ver bien si ¿lo vas a borrar el video? ya lo borre, dame mi, dame tu celular así para que te acuerdas así que bien, espero que les haya gustado este video, ya saben que si pueden dar like, comenten, compartan y suscríbanse mañana o pasado tendremos un video de Yomitras World, pasando el segundo nivel pero comentaros estas no van a ser las últimas bromas que le voy a hacer a Temboy, obviamente habrán más pero no serán tan seguidas porque Temboy ahorita me está desconfiando, me está desconfiando mucho de mí nos vemos